Y la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene que pasar para que los vecinos de Parpalá tengan más seguridad? Tenemos en comunicación telefónica al concejal Rubén González. Concejal, ¿qué hacemos para que esto cambie? Porque los vecinos son asaltados, son golpeados violentamente y esto parece no terminarse. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Un saludo para vos y para toda la audiencia. La verdad que lamentable es poco decirlo, realmente me compadezco de todas las personas que están sufriendo delitos en la ciudad de Parpalá, que se ha convertido en una zona liberada. Esto hay que seguir claro, Parpalá se convirtió en una zona liberada. Y la pregunta que hacemos es justa, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, acá lo que estamos necesitando, vuelvo a decir, es un plan integral de seguridad, que claramente no está siendo provisto por parte del Ministerio de Seguridad. de la provincia y tampoco ayuda a la municipalidad. Por eso, ante la pregunta y ante la crítica, ante este diagnóstico, de qué es lo que vamos a hacer, yo te voy a adelantar que la semana que viene voy a presentar un plan integral de seguridad y se lo voy a presentar a las autoridades que correspondan, esto es, las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia y también a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, para que a partir de ese plan, que lo voy a poner a consideración, por supuesto, de todos los funcionarios que correspondan, comencemos a tomar decisiones concretas. Vos me decís, ¿qué hace falta? El pilar de lo que hace falta en Parpalá es más presencia policial en la calle. Hoy tenemos, y te voy a tirar un dato, porque esto es más o menos aproximado, para que la gente sepa, a Parpalá le corresponden, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tienen, más o menos unos 550 efectivos policiales para todo el departamento. ¿Cuánto tenemos? Esto es una cuestión. Y la verdad que hoy tiene 250. Es decir, estamos al 40% de lo que deberíamos tener. Entonces, es imposible llevar adelante una política de seguridad razonable y responsable en nuestro departamento, y sobre todo en la ciudad de Parpalá, y mucho más en esos barrios, en esos barrios que colindan también con los de San Chador de Jujuy, que son una zona liberada muchas veces, si nosotros no tenemos la presencia policial que nos merecemos. Vuelvo a repetir, de esto no es que lo digo yo, lo dicen los libros, lo dicen los licenciados en seguridad. De acuerdo a la cantidad de población que tiene Parpalá, debería haber, entre todas las comisarías, es decir, en la unidad regional 8, más de 550 efectivos dispuestos a llevar adelante las tareas. Y hoy tenemos 250. Bien, estaremos atentos. Así claramente no se puede. Concejal, muy buenas tardes. Estaremos atentos entonces a todas estas declaraciones y todos los proyectos presentados. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un saludo a todos. Las palabras del concejal Rubén González. Ahí está el tema que, porque es importante que esas sesiones también, para que empiecen a encontrarse estos proyectos que representan a las necesidades de los vecinos de Parpalá.